Tijuana está en deuda, la directiva de los Xolos aceptó que el equipo no cumplió con las expectativas durante el torneo de apertura 2014 y la obligación será dar mejores resultados en la campaña venidera. La gente puede pensar otra cosa, pero vamos a reforzarnos de la mejor manera y vamos a pelear y el objetivo es estar en la liguilla y estar en los primeros planos. Tijuana tendrá dos bajas sensibles, la de Cristian Pellerano y Darío Benedetto, quienes integraron a la América en una negociación que combina a los Xolos porque las Águilas los adquirieron de manera definitiva, aún buscan refuerzos en el extranjero. Sí, sí, fue muy buena para ambas partes, para los jugadores, para Tijuana y para América. Estamos en análisis para ver si podemos abrir la plaza y poder buscar un volante ofensivo o un delantero.